Por segundo día consecutivo, los maestros adheridos a la sección 18 de la CENTE protagonizaron un escándalo. Ahora, con destrozos a las oficinas de la Delegación Administrativa de la Secretaría de Educación Estatal, exigieron el pago inmediato de pagos atrasados. Lamentablemente, no se les atendió en el momento preciso en el que ellos estaban demandándolo, y eso provocó que en el ánimo de la multitud y de la demanda que traen, pues se haya perdido un poco el control y algunos trabajadores hayan caído en excesos de manifestación de fuerza excesiva. Los profesores autodenominados democráticos rompieron cristales, quebraron puertas de madera y algunos muebles de las oficinas donde se les atendería, porque ya contaban con una cita. Esos son sus reclamos de formas indebidas y presentaron algunos daños o algunas formas de reclamar que pasan más allá de lo que podría considerarse como civilizado. Pasó a una fuerza excesiva, se salió del control de los mismos trabajadores que la estaban presentando. Autoridades de la Secretaría de Educación señalaron que los pagos atrasados estarán regularizados este mes y destacaron también que ya realizan la evaluación a los daños para determinar si presentan denuncia penal por estos actos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.